La Oficina del Consumidor y el Ayuntamiento de Arnedo han organizado cursos sobre comercio responsable para alumnos de los colegios de Arnedo. En esta ocasión será Marta Cierro la que imparta estas charlas hasta el viernes. La portavoz del Partido Riojano en Arnedo, Rita Beltrán, solicita al Ayuntamiento de Arnedo un aumento de la cartera de especialidades del Centro de Salud, una petición que ya solicitaron en pleno y que se suma a la recuperación de la segunda ambulancia. Ayer llegó a Arnedo la exposición del concurso de fotografía en Naturaleza de la Rioja que ya puede visitarse en la plaza Nuestra Señora de Vico. Esta semana ha dado comienzo un nuevo curso de guarnecido. Cáritas Parroquial vuelve a formar a futuros profesionales del sector del calzado. La muestra de Jazz Ciudad de Arnedo arrancó el sábado su duodécima edición con un concierto de Paola Crowley, Sector, en la Sala Sendero. Hola, buenas tardes. Comenzamos el informativo de hoy hablando de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Arnedo. Como en años anteriores, la Oficina del Consumidor de Arnedo, en colaboración con el consistorio arnedano, ha organizado talleres sobre comercio responsable y consumo dirigido a alumnos de los colegios de nuestra ciudad en los cursos de primero, tercero y quinto de primaria. Con el lema Enciende el planeta, apaga la luz, pretenden generar conciencia en los más jóvenes sobre la forma que tenemos de consumir. Esta semana, los colegios de Arnedo recibirán distintas charlas sobre consumo responsable y comercio. Los talleres se dedican cada año a temas relacionados con el consumo y el respeto al medioambiente. Este año, el tema elegido es el ahorro energético. Con el título Enciende el planeta, apaga la luz. Son talleres didácticos y educativos en los que, de una forma práctica, se trata de concienciar a los niños con los problemas del medioambiente. La duración de los cursos será de una hora. Cada taller abarca aproximadamente a unos 500 escolares y se realizarán en sus propias aulas. Los talleres estarán impartidos por Marta Ezquerro, que se dirigirá a los jóvenes de una forma instructiva pero cercana. Yo lo que he hecho ha sido enfocar todos los talleres hacia el oso polar para que ellos se identifiquen con él y vean cuáles pueden ser realmente las razones por las que deberíamos cambiar nuestra actividad cotidiana. Y, bueno, ya sabéis que el oso polar está en periodo de extinción, que para el 2050 se habrá extinguido si no cambiamos nuestro consumo y nuestras actividades cotidianas. Entonces, en el taller básicamente se va a llevar a cabo una pequeña charla y después van a llevar a cabo una ficha con algunas preguntas que tienen que contestar y para colorear algunos dibujos. Va a ser en inglés y en español porque yo siempre trabajo en inglés con los niños. Aparte que quiero que ellos vean esta actividad como algo divertido, que no sea algo aburrido y que empiecen a concienciarse de manera más divertida y para poder cambiar su día a día con sus familias y sus amigos. Los alumnos de primero, tercero y quinto recibirán las charlas con el objetivo de que tomen conciencia sobre cómo consumimos actualmente y qué podemos hacer para mejorar. Lo importante para los niños es hacerles llegar el mensaje que quieras transmitirles pero de forma adecuada para ellos. A los niños les cuento lo que les cuento. Lo importante es que la persona que imparte el taller, en este caso, se lo haga menos, se lo haga divertido, que sea una forma de que ellos se diviertan. A traer unos otras fichas, cosas para pintar, inglés. Hay que ser algo dinámico y divertido. A los niños les intentes transmitir lo que les intentes transmitir. Es muy importante. Por tanto, si la persona que, en este caso Marta, estoy convencido que va a ser así, es capaz de llevarlos por ese camino a los cursos, yo creo que los niños van a recibir el mensaje sin ningún tipo de problemas. Y por cierto, aquellos alumnos que hagan llegar los dibujos creados en el taller a Marta Esquerro podrán participar en el sorteo del oso polar que se ha utilizado en las charlas, que ha sido creado a partir de botellas de plástico recicladas. La portavoz del Partido Riojano en Arnedo, Rita Beltrán, ha comparecido en rueda de prensa para solicitar al Ayuntamiento de Arnedo un aumento de la cartera de especialidades del Centro de Salud de la Ciudad del Calzado, una petición que ya solicitaron los regionalistas a través de una moción en pleno y que se suma a la recuperación de la segunda ambulancia. Tras solicitar hace varios meses en sesión plenaria un aumento de las especialidades del Centro de Salud de Arnedo, la portavoz del Partido Riojano en Arnedo ha comparecido en rueda de prensa para volver a proponer al Ayuntamiento de Arnedo aumentar la cartera de especialidades sanitarias. Los regionalistas consideran que el Centro Sanitario de la Ciudad del Calzado merece nuevas prestaciones. Consideramos desde el Partido Riojano que tenemos determinadas necesidades en Arnedo y de ahí este llamamiento hacia el alcalde y hacia lo que es el Gobierno de La Rioja para que tengan en cuenta nuestras peticiones. Una petición que se suma a la de recuperar la segunda ambulancia para la Ciudad del Calzado y que fue reclamada por ellos a través de una moción que el Pleno del Ayuntamiento de Arnedo aprobó en junio de 2018. En este caso hablamos de esa segunda ambulancia que en su día no la quitaron, que además estaba presupuestada, estaba en presupuestos del Gobierno de La Rioja para el 2019 y sin embargo no se ha ejecutado. Se trata de una petición que formula a Javier García, alcalde de Arnedo, y que se extiende a la nueva presidenta de La Rioja, Concha Andreu, con la que está a la espera de reunirse García. El Partido Riojano sostiene que el nuevo Gobierno autonómico debe valorar este aumento de especialidades y espera que la nueva consejera las atienda. Queremos hacer este llamamiento a Javier García como alcalde. Sabemos que está pendiente de una reunión con Concha Andreu, con el Gobierno de La Rioja, y que les transmita cuáles son las peticiones y qué es lo que ha quedado pendiente de los plenos del Ayuntamiento de Arnedo. Respecto a las especialidades, la edil del Partido Riojano, Rita Beltrán, ha afirmado que Arnedo actualmente contempla 13 especialidades diferentes y se podría aumentar esa cartera de especialidades hasta 20. Sobre el objetivo y la periodicidad de estas consultas, el equipo regionalista considera que el servicio se debe adaptar a las demandas de los ciudadanos que se atienden en Arnedo y que Beltrán cifra en 20.000, ya que se suman a los habitantes de Arnedo los ciudadanos de localidades limítrofes. Lo que pretendemos es que se nos dé el servicio en Arnedo una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes, dependiendo un poco de la frecuencia de las necesidades de los arnedanos. Sobre las especialidades que reclama Rita Beltrán en nombre del Partido Riojano son las siguientes. ¿De qué especialidades estamos hablando? Bueno, pues las que son más demandadas, como es oftalmología, dermatología, psicología, otorrino, traumatología, cardiología y urología. Rita Beltrán argumenta que Arnedo y su comarca merecen tener más especialidades, ya que, según ellos, una mejora del servicio sanitario conlleva una mejor atención para los pueblos pequeños de la comarca y con ello se contribuirá a la lucha contra la despoblación. Desde ayer puede verse en nuestra ciudad la exposición de fotografía del concurso Naturaleza de la Rioja, una muestra al aire libre que puede visitarse gratuitamente en la plaza Nuestra Señora de Vico, donde está situado el ayuntamiento. Las mejores imágenes de la duodécima edición del concurso que organiza la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica llegan hoy a Arnedo. En la muestra puede verse la foto ganadora de este año, el titán de la Rioja, a los pies de su reina, del nagerino Javier Gómez Martínez. Una imagen que representa la belleza de dos importantes recursos naturales de nuestra tierra, el paisaje y el cielo, reconocido con la iniciativa Starlight con una vía láctea que también tiene identidad riojana en su conexión con el Camino de Santiago. Entre las fotografías seleccionadas se ha incluido también el segundo premio del logroñé Rafael Lanas, que presentó a Zor, una de las aves rapaces más emblemáticas de los entornos forestales riojanos. Otro de los paisajes más fotografiados de nuestros espacios naturales, los alledos, protagonizan la imagen del tercer premio, obra del fotógrafo Carlos Briones Bioslata, bajo el título Niebla en el alledo. Los aficionados a la fotografía de naturaleza ya pueden presentar sus obras a la décimo tercera edición del concurso, que en la edición anterior, en la presentación de las obras se realizará a través de una plataforma digital especializada en concursos de fotografía. El plazo de la presentación de fotografías finaliza el 15 de marzo del año 2020 y se puede consultar las bases en larioja.org. Desde este lunes se están impartiendo nuevos cursos de guarnecido de la mano de Cáritas Parroquial. Hablamos de una formación que imparte la organización casi de forma continuada en las instalaciones que conocemos localmente, como el Cine de Don Eliseo. El objetivo de los conocimientos impartidos es proporcionar habilidades a sus participantes para conseguir su incorporación al mercado laboral. Desde Cáritas aseguran que hacen un gran esfuerzo para impartir esta formación y es motivo de alegría para ellos cuando alguno de sus alumnos se incorpora con éxito al mercado laboral. En este sentido han programado un nuevo curso que comenzó ayer lunes 4 de noviembre y que se prolongará durante los próximos meses de diciembre y enero. En este nuevo proyecto serán 15 los alumnos que bajo la dirección de tres monitores adquirirán los conocimientos y habilidades básicas complementadas con las técnicas más específicas como el Embastado. Desde Cáritas se cuentan que debido a la gran demanda de alumnos han tenido que hacer una selección y dejar a varias personas en reserva con la previsión de realizar un nuevo curso más adelante. Noviembre sinónimo de música en Arnedo. Este sábado ha arrancado la duodécima edición de la muestra de jazz Ciudad de Arnedo. Lo ha hecho con un concierto del septeto Paola Crowley. Vamos a ver un pequeño aperitivo. ¡Gracias! 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 la temperatura máxima será de 14 grados y la mínima de 6 y especial atención a las fuertes ráfagas de viento que afectarán a toda la comunidad de la rioja la agencia estatal de meteorología ha activado la alerta amarilla por vientos que podrán alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora mañana miércoles tendremos cielos nublados durante todo el día con algunas lluvias hacia última hora de la tarde la temperatura máxima será de 14 grados y la mínima esto ha sido todo por hoy esta noche podrán ver el concierto de paola crowley completo a las 9 y media de la noche aquí en arneo televisión hasta entonces disfruten de la tarde